Parceritos y parceritas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos por acá una vez más. El día de hoy ando con cachos, ando con los chonguitos más arriba, mijos, porque ya estaba aburrida otra vez, y ahora, ¿qué más hago? ¿Qué más sigue? ¿Qué más invento? Así que si ustedes tienen alguna idea de peinado que les gustaría verme, aquí le hacemos, aquí intentamos lo que podemos. Y bueno, y es que obviamente, como siempre, hay un tema nuevo de qué hablar. Y es que en esta ocasión sabemos que el tema de la reforma eléctrica está bien calientito, como el pan caliente. Yo ya había hecho dos videos, uno en el que reaccionaba a un video de Meme Yemel y otro en el que ellos también estaban inclusive en un debate de este tema de la reforma, así que si ustedes no han ido a ver este video, también es una buena oportunidad para que lo vayan a ver. Pero bueno, el día de hoy, domingo, están en un gran debate con respecto a este tema de la reforma para ver si se va a dar o no se va a dar. Llevan bastantes horas en el debate, lo he escuchado por ratitos aquí y allá, tratando de informarme y de ver lo que sucede. Así que bueno, pues ahí estaremos viendo qué pasa con los resultados como tal. Ustedes ya saben lo que yo pienso con respecto al tema, yo ya les había dicho qué opinaba. Y además de eso, pues les traigo un video relacionado que contiene esta información. Así que a eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Extranjeros lloran, se les acabó su mina de oro. México no es tierra de conquista, AMLO va con tota. Ay, me encanta, me encanta. Así que hagámosle y a lo que vinimos vamos. Pero antes de eso, recuerden darme un like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita, al igual que darse una pasadita por mis otras redes sociales. Ustedes ya saben que como siempre les dejo aquí en la descripción el link directo del video al que reacciono para que vayan y le den mucho amor. Ahora sí, hagámosle. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considerado como el segundo presidente mejor evaluado del mundo, está trabajando y tomando las decisiones correctas para que el pueblo de México vuelva a tener el control de sus riquezas, como el petróleo, la minería y la energía eléctrica. Ya que anteriormente, los malos gobiernos entregaron en charola de plata a empresas extranjeras el negocio más fácil del mundo. Ahora, estos empresarios están llorando, porque están viendo el fin de sus riquezas que obtenían en México. El presidente de México ha recorrido por todo el país y ha visto los abusos y robos de las empresas que producen energía eléctrica. Tal es el caso de los grandes generadores eólicos que se ubican en territorio nacional. Aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores. Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, son negocios privados, porque se tienen que subsidiar a estas empresas. Son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue prohibido por los gobernadores del Partido Conservador. Igualmente. Aquí hay sanidades en estas montañas y esos abanicos molestan mucho. Cada vuelta quedan enteras en la noche. Y todas las aves que había ahí, ya no hay. Estos abanicos las perjudican mucho. Está mejor que tú lo digas, porque a mí siempre me pareció mal. No, es que necesitan vivir aquí para saber eso. Sí. Y realmente sí molestan demasiado. Y más así que tengo aquí enfrente, junto a la caseta. Sí. Molesta demasiado. Lo pusieron los conservadores. Fíjate que lo puso un gobernador. Sí, ya lo estoy enterando. Y luego llegó otro del mismo Partido. Las uñas largas. Uñas largas, sí. Y ¿sabes qué? ¿Qué se dice aquí? Este domingo 17 de abril será un día histórico para los mexicanos. Ya que los representantes del pueblo votarán a favor o en contra de la nueva reforma eléctrica. Y ahí se verá quienes traicionan al pueblo de México. En estos días que han transcurrido, se vio claramente que los empresarios extranjeros están buscando la forma de sobornar a políticos mexicanos con el fin de evitar a toda costa esta nueva reforma eléctrica. Que por un lado, beneficiará a los mexicanos. Y por otra parte, dejará en la calle a los grandes empresarios extranjeros. Que durante muchas décadas han exprimido a los mexicanos con las altas tarifas del costo de la energía eléctrica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, juntamente con otros representantes políticos que están de la mano con el pueblo de México, están haciendo todo lo posible para que la reforma eléctrica se lleve a cabo en México a beneficio del pueblo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México envía un poderoso mensaje, claro y contundente, que ha incomodado a varios empresarios. Estamos aquí para hablar de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es nada menos y nada más que una visión republicana de recuperación de la soberanía nacional y que representa hoy la cuarta transformación de la vida pública de México. La reforma pone en su lugar lo que fue el periodo neoliberal. Desde 1992 se trató de aniquilar a la industria eléctrica nacional. El primero de julio del 2018 el pueblo de México votó por un cambio de raíz. Se acabó el periodo neoliberal y con el presidente López Obrador inició una nueva era. Una nueva etapa de recuperación de nuestra soberanía, de rescate de nuestros recursos naturales y de igualdad y pensar en el bienestar de nuestro pueblo, particularmente de los más pobres. Pero la historia del periodo neoliberal que saqueó a nuestra nación y generó una gran desigualdad en nuestro pueblo, tenemos que hablar de ella, porque durante ese periodo cambiaron distintas leyes que fueron saqueando el sector energético nacional. En 1992 Salinas de Gortari cambió una de las leyes que reglamenta nuestra constitución. Y en esa ley de servicio público de la energía eléctrica generó una condición de ilegalidad de la constitución. Permitió que el sector privado entrara a generar energía eléctrica de una manera absolutamente ilegal. A partir de ahí comienza una historia en donde se va privatizando el sector energético. Y de esta manera fue disminuyendo la capacidad de la empresa pública de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, ampliando la capacidad de los privados y generando condiciones que fueron disminuyendo la riqueza nacional. Repito, en 1992 fue el primer golpe a la industria eléctrica nacional. Posteriormente trataron de privatizarla con Cedillo en 1997. Sin embargo, el pueblo de México se movilizó. Inclusive uno de los sindicatos más históricos y más combativos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, fue factor fundamental para que la reforma de 1997 no se llevara a cabo. Y después con Calderón le dieron el golpe a este sindicato histórico de nuestro país. La reforma de 1997 que privatizaba todo el sector eléctrico no se pudo realizar gracias a la lucha del pueblo de México. Pero por la reforma que se hizo en 1992, poco a poco fue entrando el sector privado y particularmente el extranjero a generar energía eléctrica. De tal manera que esto fue creciendo con Fox y en el 2008 Calderón trató de hacer una nueva reforma a la constitución y a las leyes para seguir permitiendo que entrara el sector privado, particularmente extranjero, en nuestro sector eléctrico nacional. El golpe mayor fue en el 2013, en la época de Peña Nieto, donde ahí sí cambiaron la constitución de la República. Ya Comisión Federal de Electricidad y Pemex no eran las únicas que podían producir petróleo, refinarlo y venderlo. Y en el caso de la electricidad ya no era solamente Comisión Federal de Electricidad, sino cambiaron la constitución. ¿Qué ocurrió a partir del 2013? Lo que ocurrió es que fueron haciendo a estas empresas cada vez más pequeñas. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, generaron una condición de operación que es absolutamente imposible de que pueda seguir a futuro. A Comisión Federal de Electricidad le quitaron sus armas más importantes, el control de despacho de energía eléctrica y, por otro lado, le dieron la atribución a la Comisión Reguladora de Energía de dar los permisos para la producción de electricidad. Por otro lado, hicieron a la Comisión Federal de electricidad una empresa dividida en pequeños pedazos y no le permitieron el control inclusive a su dirección general para que pudiera controlarlos. Una división regional y al mismo tiempo sectorial. Pero eso no es todo, le quitaron a los grandes consumidores, que es la gran aportación de recursos públicos a Comisión Federal de Electricidad. De tal manera que el día de hoy, Comisión Federal de Electricidad ha perdido una enorme representación en el sector eléctrico nacional y hoy lo tienen empresas privadas divididas en distintos puntos. Pero lo peor de todo es que inclusive no respetan la reforma constitucional que ellos mismos hicieron en el 2013. Se los voy a explicar. En 1992, con Salinas de Gortari, permitieron una figura que se llama el autoabastecimiento de la energía eléctrica. Eso significa que un productor puede producir su electricidad y consumirla en el mismo lugar. Pero crearon una figura totalmente ilegal que sigue existiendo hasta ahora y que ustedes conocen, que son las sociedades de autoabastecimiento. Y entonces se generan en un lugar de electricidad y se consume en otra y se permite que estos generadores le vendan a pequeños consumidores. Eso es ilegal, inclusive en la reforma constitucional del 2003. Y digo que ustedes las conocen muy bien porque gran parte de la generación eólica del Istmo de Tehuantepec se dio a partir de estas sociedades ilegales. Es decir, Iberdrola construyó distintos molinos de viento para generar electricidad y esa electricidad se la venden a empresas que están en distintos lugares del país. Particularmente tiendas como Oxxo que están comprando la electricidad a precios muy muy bajos. Esta manera que hicieron, ilegal repito, porque solamente se permite la privatización, es decir, la generación eléctrica privada y el consumo que le compra a estos privados en grandes generadores. No en pequeños consumidores. Estas sociedades de autoabastecimiento lo que hacen es generar electricidad en un lugar, conectarse a la red de transmisión de Comisión Federal de Electricidad, no pagar prácticamente nada por transmitir la electricidad y de esta manera venderla a pequeños consumidores. Esos no son sociedades de autoabastecimiento. Son privatizaciones. Un generador privado que le vende a un pequeño consumidor. Por eso digo que es una trampa, que es algo absolutamente ilegal. Pero justificaron este esquema de saqueo y de disminución de ingresos a Comisión Federal de Electricidad, diciendo que no importaba porque estaban promoviendo las fuentes renovables de energía. ¿Qué problema tiene esto? Además de la ilegalidad, que no está dentro de un esquema de planeación. Y lo que es más terrible, que ustedes lo han vivido, es la manera en que se fueron incorporando todas estas plantas de generación eléctrica eólica que saquearon muchas veces sus propias tierras, que no se hicieron de una manera planeada y que además generaron enormes dificultades en el territorio. Claro que estamos a favor de las fuentes renovables de energía. Pero cualquier desarrollo tiene que generar bienestar a las comunidades y además tiene que hacerse de manera legal y además tiene que generar una condición de desarrollo nacional que sea benéfico para todos. En este caso no es así. Son unos cuantos que se benefician y unos muchos que no son beneficiados. De tal manera que estas sociedades de autoabastecimiento han ido generando enormes problemas económicos y técnicos no solamente para la Comisión Federal de Electricidad, sino en general para la Nación. Por otro lado, la manera en que se ha ido generando la electricidad en nuestro país ni siquiera es con base en la reforma eléctrica del 2013, sino en contratos de productores independientes que se hicieron previamente. Contratos que eran absolutamente leoninos, que le generan una gran carga a Comisión Federal de Electricidad y le generan muy pocos beneficios. Si el sector eléctrico nacional, quiere decir la generación, la transmisión, la distribución, la entrega y el consumo de energía eléctrica, esto en términos de la planeación de largo plazo, sigue de la misma manera que se viene haciendo hasta ahora, va a generar enormes problemas técnicos, económicos y de pérdida de soberanía en el sector energético nacional. Esta es una parte de lo que en realidad representó la reforma del 2013. ¿Qué se está presentando con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Le está regresando a Comisión Federal de Electricidad la capacidad de planeación del sector eléctrico nacional que se ha perdido por completo. Hoy no lo tiene nadie más que la Comisión Reguladora de Energía que se dedica a dar permisos pero que no tiene una planeación completa de largo plazo. Al mismo tiempo le regresa a Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de que ellos sean los que vendan la electricidad independientemente de quién la genera. Eso fortalece al sector eléctrico nacional y a Comisión Federal de Electricidad. Le regresa el Centro Nacional de Control de Energía que nunca debió salir de Comisión Federal de Electricidad que es quien despacha la energía a todo el país. Y por otro lado le regresa la capacidad de desarrollo en las redes de transmisión de energía eléctrica que si bien son de la Nación y de Comisión Federal de Electricidad hoy han perdido mucho por la capacidad de conexión que tiene en diferentes lugares. Así que esta reforma eléctrica lo que plantea es que la Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y el 46% lo sigan generando los privados. Como bien dijo un día Rocío Nale, no se trata de expropiar ni un tornillo. Se trata de regresarle a la Nación la posibilidad de tener al sector eléctrico nacional en un esquema que le permita una visión de largo plazo. Hay quienes dicen que estamos mirando al pasado. No, no estamos mirando al pasado. Estamos mirando al futuro. Estamos mirando por el bienestar de nuestro pueblo. Estamos mirando por el bienestar de la Nación. Eso es lo que representa la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han dicho que con esto se van a perder las grandes inversiones en nuestro país. No hay nada más falso. Al contrario, se da certidumbre en el sector eléctrico nacional, certidumbre en el crecimiento a largo plazo. Hay quien dice también que con esto se están perdiendo las energías renovables. Nada más falso. Al contrario, se están poniendo las bases para la transición energética, pero pensando en los pueblos, en el pueblo de México y pensando también en una estructura del sector eléctrico nacional. Y también hay quien dice que esto va a generar condiciones imposibles para la Comisión Federal de Electricidad porque no va a tener recursos para invertir. Todo lo contrario. Vamos a darle a la Comisión Federal de Electricidad lo que le quitaron. Vamos a regresarle al pueblo de México lo que le quitaron. Por eso hoy está en manos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores una propuesta que recupera la soberanía nacional en el sector eléctrico. Cada diputado, cada diputada, cada senadora, cada senador tiene hoy en sus manos la posibilidad de pasar a la historia, de pensar en sus hijos, de pensar en sus nietos, de no pensar en un presente inmediato, sino por el contrario, pensar en lo que le van a dejar a las futuras generaciones. Eso es colocarse en un momento histórico como el de 1938, como otros momentos históricos donde la Cámara de Diputados y de Senadores han sido vanguardia en la historia de nuestro país. Esto es lo que se está presentando hoy. No tienen por qué tener ningún temor las empresas nacionales. No tienen por qué tener ningún temor nadie. Hoy, sencillamente, estamos mostrando con esta reforma y su aprobación que México es un país libre y es un país soberano y que nosotros, las mexicanas y los mexicanos, somos los que tenemos en nuestras manos el destino de la nación. Les envío un enorme abrazo, un enorme saludo. Estamos juntos en esta lucha de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Empecemos por el principio. Este último video que vi acerca de las 23 familias que se enriquecieron y mientras tanto un día en México me enseñó muchísimo de la parte histórica, especialmente de un expresidente de México, Carlos Salinas, con el cual me quedé completamente sorprendida y al cual volví a ver acá, que es uno de los personajes claves que partieron esa transición entre lo que ha sucedido con la parte de la energía y con todos los recursos energéticos en general, porque pues fue él quien empezó a hacer modificaciones en la Constitución y en las leyes. Este señor me ha dejado impresionada. De los más cínicos y descarados gobernantes que he podido ver en la historia de la humanidad, sin duda alguna, me quedé inclusivo en ese video como en shock. Y es que realmente inteligente sí es. Muy inteligente para tener la capacidad de organizar y mover las fichas a su conveniencia, hacer lo que se le dio en gana y pues modificar inclusive las leyes a su conveniencia para poder regalar los recursos a quien él le convenía y finalmente privatizar todas las compañías que privatizó y pues asegurar la riqueza de ciertas familias que se convirtieron en familias súper millonarias que inicialmente estaban en el 15% de millonarios en México y con la gobernatura de él, bueno, bajo su gobierno, resultaron como en el 85% de millonarios. Entonces uno dice, ¡guau! ¡increíble! De cómo lograron hacer tanto dinero a costas de los recursos del país, ¿no? Entonces él fue uno de esos personajes importantes, pioneros, obviamente para mal, de estas modificaciones de leyes que se hicieron porque finalmente pues todo tiene que estar regido por la constitución y por las leyes y como ellos saben perfectamente cómo manipular y mover todas las fichas, pues lo hacen a su manera y logran vender los recursos del país como lo hizo en esta ocasión desde su presidencia el presidente Carlos Salinas, que era lo que estaban explicando ahí y como los que siguieron después de él, pues también, obviamente, comprados, les convenía, uno, quedarse encalladitos y dos, seguir por el mismo lineamiento, ¿no? Eso por un lado. Entonces partamos de dónde viene el problema y la crisis que hubo en México en ese tiempo y bueno, todo eso. Ahora viene el presidente, dentro de todas las... El presidente AMLO, dentro de todas las cosas que ha encontrado que suceden en México y se da cuenta del mierdero que hay, porque vuelvo y repito, si tú vienes a un nuevo puesto de trabajo y dices, ok, de aquí para adelante van a hacer mis decisiones y va a ser lo que sea mi trabajo, pero si el que estaba antes que tú deja un hijo de puta mierdero, pues ¿cómo lo arreglan? Toca arreglar los problemas que vienen de atrás porque si no, entonces ¿cómo siguen para adelante, no? Y eso es lo que está sucediendo acá para la gente que dice, ay, pero es que él solo se excusa lo que pasó en el pasado. No, es que tienen que encontrar la manera de cómo arreglar eso para continuar. No pueden dejar que los recursos sigan siendo privatizados y que toda la gente del común y corriente sigan pagando todos los costos para que estas personas tengan esos privilegios. Entonces, lo que pretende hacer esta reforma energética, eléctrica, es justamente sacar, no del todo, inclusive ya lo decía al final, lo que se pretende es que el 56% de los recursos energéticos estén bajo el mando, por así decirlo, de la nación, es decir, de México. Y aún así el resto del porcentaje va a seguir gobernado por ellos, va a seguir siendo utilizado y manejado por las compañías que están privatizando o privatizaron. Entonces, no es ni siquiera que les van a quitar el 100% de todos los recursos, es solamente un poquito más. Pero como no les gusta, como no se dejan y colocan la excusa atrás, detrás de la bandera verde, diciendo que no, que tenemos que impulsar las energías verdes, las energías renovables, lo cual es cierto, es muy cierto. Pero nos falta mucha información porque estuve por ahí viendo un documental acerca de estas energías renovables y no es como creemos, nos falta demasiada información, inclusive para utilizar los minerales como el litio, como el cobalto, que son minerales bien importantes en las nuevas tecnologías. La Tierra también sufre en su extracción. Es un proceso bien complejo. Eso por un lado. Entonces no vamos a hablar de las energías verdes. Por otro lado, nadie está diciendo que se van a parar el surgimiento o la investigación de cómo hacer estas energías verdes. Pero esa es la excusa que dan las compañías que están a cargo de todos estos recursos eléctricos. de estos recursos energéticos y eléctricos. Entonces bajo estas excusas pues están diciendo que no se debe llevar a cabo la reforma eléctrica por temas de impacto ambiental. Bueno, en fin, se inventan todo lo que se quieran inventar. En realidad la gente ya sabe que como siempre se ha mostrado a través de la historia es que están velando por los beneficios y por el bienestar de los mismos de siempre, ¿no? De estas compañías extranjeras que están ahí solamente para saquear y para exprimir. Porque inclusive aquí la jefa de gobernatura de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, decía que la forma de distribución como lo hacían, hagan de cuenta como que por un lado le dejaban súper barato los recursos a los distribuidores, ¿no? Y por otro lado entonces ahí sí venían los distribuidores y les cargaba lo que ellos quisieran al resto de la gente. Entonces uno dice, o sea, usted por un lado está obteniendo el recurso súper económico porque tiene el contacto y tiene quien se lo venda muy barato, lo genera de la manera como usted quiere. Ahí sí lo genera inclusive la energía eólica y ahí sí viene a distribuirlo de una manera más costosa a la gente de a pie. Por así decirlo, pues así muy fácil. Así que no hace plata, ¿sí o no? Mientras tanto la gente del día a día pagando servicios súper costosos que obviamente no pueden porque pues la vida es muy costosa y obviamente las condiciones nunca van a ser iguales para la gente de a pie, para la gente del pueblo, siempre lo he dicho de la misma manera. Entonces lo que pretenden hacer con la reforma energética o eléctrica es justamente devolverle a la nación esa posibilidad de controlar quién está manejando esos recursos y de que ya no estén en manos únicamente de las compañías privadas, sino que justamente México se pueda ver mejor beneficiado, se pueda verle un mejor provecho. Entonces increíble con todo lo que sucede actualmente de la información que justamente se dan por los medios de comunicación, hay personas, hay partidos políticos como siempre, los opositores, los conservadores que obviamente no quieren deshacerse de sus privilegios y de sus beneficios personales que tratan de poner la piedrita en el zapato y entonces pues por eso es que tienen que hacer los debates para discutir lo que es obvio, pero me parece algo muy interesante y es que es verdad como dice el presidente AMLO, la historia los juzgará, o sea, ahí ahora sí que voten y digan quién es quién, porque se va a ver entonces quién está en pro del beneficio del pueblo y quién traiciona a la patria, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes de cuál es el resultado de estas votaciones, por acá tendré tal vez la oportunidad de compartirles un pedacito, alguna intervención en el debate, es un debate muy largo, dura muchísimas horas, seis, siete horas, entonces pues obviamente no voy a poder mostrarles todo lo que sucedió, pero sí he tratado de estar pendiente de ver lo que sucede por todos lados, así que bueno, pues espero que a ustedes les haya gustado este video, ustedes cuéntenme a nivel personal cuál es su opinión, cuéntenme cuál es su sentir, qué piensan, qué tan informados están, qué piensan que va a suceder, y bueno, pues cuéntenme de pronto qué otro video necesitaría ver para seguirme informando de este tema, recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita al igual que darse una pasadita por mis otras redes sociales, por mi TikTok, Facebook e Instagram, eso ha sido todo por esta oportunidad, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, necesitamos ponerle otra frase, nos vemos en un próximo video, chaito chaito.